Bueno, el señor Tony Herrero, quien está preparándose para la convención del Centro Unido de la Arista, ya que va a ser el primer fin de semana de agosto. Eso es así, Red. Muy bien, vamos para el conquistador. Como siempre. Ok, este, Tony, nuestra capitana, nuestra presidenta este año, ¿viene más suavecita o viene con un látigo para el animador? No, hombre, no, ella nunca ha sido suave ni látigo, ella hace lo que tiene que hacer, hacer la convención. ¿De verdad? Sí, y va a quedar buena. ¿Pero se va a portar bien con el animador? Seguro. Es que ese muchacho es tan bueno, ¿verdad? Bueno, él es bueno, pero tiene que seguir las instrucciones. ¿Tú ni tú también? Seguro. ¿Tú te has dañado? Sí, ella me regaló un látigo también. Señora presidenta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El presidente del Centro Unido de la Arista, Emil Monge. ¿Usted se va a portar bien con el animador? Es que el animador me mandó a preguntar. Definitivamente, todo el staff y el equipo de trabajo son los primeros en mi lista. Pero tengo entendido que el animador empieza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la mañana del otro día cada día a trabajar, ¿eso es cierto? Eso es cierto, pero por lo menos tiene un poquito más de descanso que la presidenta, que se levanta un poquito antes y se acuesta más tarde. Me hablaron de NG2, me hablaron de Enclave, me hablaron de Mari Manuel, me hablaron de, Dios mío, hay tantas orquestas, ¿qué más tengo por acá? Espérate, Joseph Fonseca. Eso es correcto. Y mucha música, van a regalar un carro el domingo. El carro el domingo, muchos talleres de importancia para los pymes, así que va a ser parte de un tremendo evento que va a ser historia para los pymes. Entonces, el animador, ¿usted cree que le pueda dar un break de media hora al día para que pueda descansar? ¡Seguro! Eso le puede costar con ello, claro que sí. Y la comida va a estar rica, va a haber ambiente, chévere. Sí, va a ambiente, compañía, así que va a pasarla muy bien. Mire, en el monje, señora presidenta, yo sé que ya usted está casi a punto de terminar su labor como presidenta. Para cerrar, dígame, ¿cómo se ha sentido estos años? Definitivamente muy contenta, muy satisfecha de lo que se ha logrado y la misión cumplida. Así que puedo irme tranquila, aunque voy a estar de seguir ayudando donde quiera que esté. ¿Usted cree que entre las cosas que usted ha vivido estos años como presidenta, ¿cuántos son? ¿Dos años? Dos años. Dos años. Como presidenta, ¿usted cree que la experiencia con ese animador rechado ha sido uno de los momentos más lindos que usted ha tenido estos dos años? ¡Excelente! ¡Excelente experiencia haber compartido los trabajos tan importantes para mí con él! Gracias, señora presidenta. Siempre, siempre las órdenes. Tony, ¿algún comentario para cejar? Caramba, Red, esa pregunta que hiciste, todos nos sentimos felices contigo. Ay, gracias. Ay, yo te quiero tanto. ¿Quién paga el almuerzo, tú o yo? Bueno, vámonos a Wittinita hoy. No, 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 no Gracias por ver el video.